Bueno, pues vamos con más de lo que le tenemos esta calurosa tarde en San Miguel de Allende. Gracias a Benjamín Hernández Carrillo por el saludo. Bueno, pues esperemos que todo esté allá bien por el Infonavit. La luz también a la familia Valadez, hombre. Pues en general a toda la familia Valadez, pues un saludo. También viven allá en la parte alta de la ciudad, a don Agustina, a doña Irma. En general a toda la familia. Bueno, pues vamos con lo que le tenemos el día de hoy. El día de ayer ya fue inaugurada la subdelegación de la Cruz Roja en San Miguel de Allende, además de dar comienzo a la colecta 2018 con una meta de 750 mil pesos por recaudar. El Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana en el municipio inauguró la subdelegación ubicada en el Paseo de los Conspiradores, con lo que se coloca San Miguel de Allende como el primer municipio en tener dos centros de atención. Es un esfuerzo conjunto entre donatarios, consejeros y el gobierno municipal. Es una realidad este nuevo edificio que se compone de un módulo de respuesta de ambulancia, dormitorios, cocina, sala, baños, cabina de radiocomunicación, cuatro consultorios y farmacia. El proyecto inicial comprendía tres etapas, pero con la participación del sector privado y gobierno se logró en un periodo de ocho meses. El gobierno municipal donó un predio a favor de Cruz Roja, con una superficie de 1,762 metros cuadrados, además de un millón de pesos para materiales de construcción y 500 mil pesos para el equipamiento. Son diversas las acciones de respuesta a emergencias que atiende la Cruz Roja. Como respaldo a esa ayuda a la ciudadanía, el gobierno municipal subsidia con un apoyo de 100 mil pesos mensuales, cifra que en 2018 se incrementó a 150 mil pesos. En el marco de esta inauguración, a la par dio arranque la colecta nacional 2018, con una meta de 750 mil pesos, cifra que será destinada en el caso de la Delegación de San Miguel de Allende para sueldos de paramédicos, mantenimiento de ambulancias, material quirúrgico, gasolina de unidades de atención a emergencias. ¡Gracias! Y también, pues, se logrará teniendo ya esta subdelegación en la parte alta de la ciudad. Felicidades en general a todo mundo, a Leticia Fernández, que es su presidenta, pero, pues, son muchísimas las personas que en Cruz Roja hacen el trabajo. Así que, pues, felicidades a todos por esta inauguración de la nueva subdelegación, pero también, pues, hay que cooperar con ellos. Ya comienza la colecta y, pues, tienen la meta de 750 mil pesos. Siempre que haya una ambulancia que esté bien equipada, se pueden salvar muchas vidas. A lo mejor es de personas que conocemos o a lo mejor ni siquiera los conocemos, pero la vida se puede salvar gracias al apoyo que damos. Así que ahí está la meta, 750 mil pesos, con lo que usted pueda cooperar siempre de poquito en poquito se va llenando el jarrito. Así que ahí está para que usted cuando vea a las personas que andan pues boteando o si quiere hacer una donación en específico, pues lo puede hacer ahí en Cruz Roja en cualquiera de las subdelegaciones, la que está en la salida Querétaro, la que acaban de inaugurar en el Paseo de los Conspiradores o también acá en el Boulevard José Manuel Zavala, Zavala, Pepe Cabezón, en donde es el lugar donde ha estado desde hace muchos años la Cruz Roja. Y bueno, vamos ahora con José Luis Rodríguez. Hombre, José Luis Rodríguez habla de las actividades que tengan con motivo de la celebración del 50 aniversario de los tigres, los tremendos tigres del parque. Sí, queremos hacerle una invitación a que nos acompañen a festejar. Estamos festejando en grande nuestro aniversario número 50 de los tigres del parque. El próximo sábado 17 tenemos nuestro tradicional paseo ciclista familiar tigre. Los invitamos a todo el público, todo el público está invitado. Salimos a las 8 de la mañana en la explanada del jardín principal. Es un recorrido muy bonito, muy agradable. Todos los sanmigueles están invitados, ojalá nos acompañen. Es para toda la familia. Todo el público está invitado. Tenemos abastecimiento del recorrido. Tenemos protección, protección civil, tránsito municipal, seguridad pública, Cruz Roja. Todo público está invitado. Solamente su bicicleta en buenas condiciones e indispensable su casco. ¿Cuál será el recorrido, José Luis? Salimos de Jardín Principal, vamos a Corregidora, bajamos San Francisco, Canal, Calzada de la Estación, la estación. Llegamos a San Miguel Viejo y nos vamos a la ribera de la presa, en la parte de atrás, lo que le llamamos la cola de la presa. Regresamos otra vez más a San Miguel Viejo, la estación, Calzada de la Estación, Puente del Bicentenario. Pegamos hasta la Glorieta del Pípila, ahí regresamos un poquito a la izquierda y agarramos salida a Celaya. Damos vuelta en el cardo, damos una vuelta al parque y llegamos a las canchas del parque. Y ahí los esperamos, estará la música, hay abastecimiento, todo es agradable el sábado tempranito. Además de que, bueno, como decías, llegarán ahí a San Miguel Viejo y al parecer ahí tendrán una plática, ¿no?, de lo que es la zona. Les daremos una platiquita ahí para que vean lo importante que es este sitio, lo vital que fue en el siglo XVI. Y ahí daremos una pequeña charlita y por ahí iremos platicando en las paraditas que hagamos. Muy bien, ¿y las actividades continúan hasta qué día, José Luis? Continuamos hasta el día 26, estén al pendiente por ahí de todo el programa, es un programa extenso con actividades tanto deportivas como culturales. Por ejemplo, ¿qué más habrá? Tenemos el TEMASCAL, por ahí, pónganse en contacto con nosotros para apartar su lugar. Tenemos conferencias de lesiones deportivas, tenemos una clínica de fundamentos de básquetbol, una conferencia con el basquetbolita más grande que ha habido en la historia de México, que es Arturo Pitos Guerrero Moreno, que nos acompañará, viene de la Ciudad de León. Tenemos una conferencia padrísima sobre el juego de pelota prehispánico impartido por la arqueóloga Gabriela Cepeda, que es la persona apropiada para esta conferencia, que estuvo trabajando muchos años en la Cañada de la Virgen. Muy bien, bueno, mientras tanto, lo más cercano, este paseo ciclista, a las 8 de la mañana aquí en la salida en el Jardín Principal. Los esperamos este 17 de marzo a las 8 de la mañana en la esplanada del Jardín Principal. Su paseo ciclista tradicional, familiar, por ahí, su bicicleta en buenas condiciones, su casco obligatorio. ¿Qué dicen los tigres del parque? ¿Cómo van con esos festejos? Estamos abarrotados por ahí, tuvimos ya la callejoneada, la zumba, la carrera infantil para los niños, convivencia, pura convivencia, iniciación al deporte. Todos contentos. Claro que sí, gracias, los esperamos este sábado, 8 de la mañana, no se les olvide. Bueno, pues, celebrando en grande los tremendos, tremendos tigres del parque, que ya cumple 50 años de esta asociación, que, pues, ha conjuntado a muchos, muchos sanmiguelenses y que, pues, de jóvenes eran más tremendos, ¿verdad? Bueno, siguen siendo jóvenes, pero ya han madurado un poquito todos los tigres del parque. La verdad es que es un grupo excelente, que hace deporte, que se divierte y que desde hace muchos años, pues, toda la gente que se empezó a conjuntar en el parque Benito Juárez, bueno, pues, desde hace 50 años, muchos de ellos, pues, ahí se conformaron en este grupo importante de los tigres del parque. Les mandamos una calurosa felicitación, 50 años, 50 años de que se conformó el grupo de los tigres del parque. Y, bueno, vamos ahora con Alfredo Orduña, hombre, él es director de la Comode, informa que el día de mañana se llevará a cabo la carrera Pasión por el Deporte, en la cual participan alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria de todas las instituciones educativas del municipio. Tenemos mañana la participación ahí, aquí en el centro de la ciudad, lo que se llama la segunda carrera de Pasión por el Deporte. En la anterior, que fue la primera, tuvimos una participación arriba de 5 mil niños. Hoy esperamos la participación arriba de unos 10 mil. Claro que viene todo con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, viene con CODE estatal, con COMUDE municipal, y esperamos aproximadamente unos 10 mil niños. No es carrera, es un tipo de convivencia entre las escuelas, y esperemos que todo salga abriendo mañana. Son alumnos de cuarto a sexto grado. De cuarto a sexto grado, y por ahí se nos integra también por ahí algunas preparatorias, como el Cebetis, que también creo que por ahí quiere participar. Y eso es para todos, para todos los que quieran participar. Ahí estamos, aquí vamos a estar aquí en el centro. Sí vamos a dar salida a los peques, a los más pequeños, y al último dejamos a los grandes. Entonces, aproximadamente es el recorrido de 3 kilómetros, 2,910. Entonces, esperemos contar con la participación de todos los amiguelenses, y también las escuelas ya están avisadas también para que vengan con los niños y los papás, y los papás vengan con sus niños, o los niños vengan con sus papás también. ¿Pueden participar? Todos, todos pueden participar. Ahí vamos a tener la presencia de, esperemos contar con la presencia de allá del director de CODE, Isaac Piña, y esperemos aquí la participación de nuestras autoridades. ¿Cuáles son las calles que se suman a este recorrido? Tenemos por la salida del recorrido, es salida por la esplanada del Jardín Principal, Cuna de Allende, Aldama, Prolongación de Aldama, El Cardo, Ancha de San Antonio, Zacateros, Canal, Hernández Macías, Agarramos Insurgentes, Pepe Llanos, Juárez, Juárez, San Francisco, y la meta frente a lo que es aquí el Palacio Municipal, con un recorrido aproximadamente de 3 kilómetros. ¿Cómo pueden participar? ¿Ya están seleccionando las instituciones en la calle? De acuerdo, como vayan llegando, vamos a ir acomodando y dándole prioridad a todos los, a los peques más chiquitos, dejarlos al frente para que salgan, y dejarles un receso de unos 3, 4 minutos para que salgan los grandes. Sí va a estar un poquito complicado, pero bueno, primeramente Dios, esperemos también romper el récord, el récord de arriba de 10 mil. La vez pasada fueron 5 mil, ahora tenemos la encomienda de unos 10 mil participantes. ¿Esta es la finalidad mayor, es el fomento al deporte? El fomento al deporte y la convivencia ahí con los papás y los niños, es un programa que trae CONADE también, junto con CODE, y la bajamos aquí a Comodí. ¿Esto lo hacen en otros municipios también? Están participando en otros municipios, estuvieron en San Luis de la Paz el día de ayer, pero nada más tuvieron participación de 1.500, entonces el reto que tenemos aquí en San Miguel es arriba de los 10 mil, esperemos que, esperemos llegar al objetivo. La otra vez tuvimos también participación muy fuerte, que llegamos con 8 mil, 8 mil, entonces vamos a romper el récord, yo creo. ¿Estas cifras se dan a nivel estado? Se dan a nivel estado y nos dan una palomita por participación de los municipios. La vez pasada le ganamos a León, que fue una satisfacción muy grande, porque León metió 2 mil, nosotros metimos 8 mil. Entonces, pero ahí vamos, ahí vamos compitiendo con todos los compañeros de una forma sana, ¿no? O sea, pero bendito sea Dios, San Miguel está respondiendo. ¿Para que este año se va a ir igual? Estamos listos, estamos listos, está listo de educación, está listo también esta infraestructura, está listo Comude, está listo CODE, y está listo a la Secretaría de Educación Pública, y también está la CONADE lista también. ¿Qué es la invitación? Pues invitar a toda la ciudadanía que nos acompañe mañana, a partir de las 9 de la mañana, van a estar llegando antes, todos los contingentes se van a ir acomodando para salir a las 9 de la mañana de aquí de la esplanada del Jardín Principal. Bueno, pues ahí está el trabajo de la Comude. Vamos ahora con la educación. Verónica Rodríguez, directora de Educación e Infraestructura, habla del acto cívico que se va a llevar a cabo el 21 de marzo, conmemorando un aniversario más del natalicio de don Benito Juárez. Mira, el próximo miércoles 21 de marzo, vamos a llevar a cabo la conmemoración del natalicio de Benito Juárez en el parque, que lleva su mismo nombre. Vamos a tener ahí un acto cívico, en el cual, en esta ocasión, quien va a encabezarlo en la Escuela Secundaria Bicentenario de la Independencia, ya se le hizo la invitación a las demás instituciones educativas, tanto de primaria, secundaria, preparatorias y universidades, que son las que nos acompañan a conmemorar este aniversario de Benito Juárez. El fecha se da para el día 19, las escuelas no trabajarían el día 19, pero el día 21 estaríamos nosotros llevando a cabo, como parte de las actividades del municipio, este homenaje y en coordinación con la Secundaria Bicentenario de la Independencia. El acto cívico lo estamos programando a las 9 de la mañana. Tú sabes que ahorita ya la temperatura, el sol está muy fuerte, entonces ahorita estamos citando a todos los participantes a que nos acompañen para dar en punto de las 9 de la mañana inicio con esta celebración cívica. Pues ahí está lo que se va a hacer el día 21 de marzo, que mucha gente dice que bueno, que bueno que se celebra el natalicio de Don Benito Juárez. ¿Por qué? Porque hay puente, porque la gente tiene un día más de azueto, así que la gente se pone contenta con los puentes. Vamos a ver qué planea usted para el próximo puente, porque es ya el próximo fin de semana. Oiga, Juan Antonio Jaramillo, quien es el director del ZAPASMA, informa sobre las actividades que llevarán a cabo para conmemorar el Día Mundial del Agua a celebrarse el próximo 22 de marzo. Mira, como todos los años festejamos el Día Mundial del Agua el 22 de marzo, con una serie de actividades relativas al agua. Este año el tema es agua y naturaleza. Y bueno, estos eventos van a ser ese jueves 22 a partir de las 8 de la mañana en el Parque Juárez. Incluyen zumba, también unos torneos de básquetbol. Y también tenemos ese día una premiación del, bueno, ya es un concurso muy tradicional de dibujo, donde convocamos a las escuelas para que los alumnos de quinto y sexto pues hagan, desarrollen un dibujo relativo al tema, en este caso de agua y naturaleza. Y pues por ahí tenemos algunos premios para eso. Pero más que nada es, pues hacer énfasis en la importancia que tiene el agua en la vida de todos nosotros, el recordar siempre la necesidad de que la cuidemos, de que la valoremos, y que sea un momento y un motivo de reflexión sobre el tema del agua. Estas actividades, como lo dices, son para ello, para integrar a la gente, para que se vayan sumando y bueno, pues tener ese cuidado con el líquido. Es correcto, sí, y que pues va muy dirigido sobre todo a los niños, que siempre son nuestra conciencia, ¿no?, sobre esos temas del cuidado del agua. Por eso lo llevan trabajando durante el año, ¿no?, además. Sí, como recordarán, pues tenemos una serie de visitas a las escuelas donde con el apoyo de los maestros y nosotros hacemos una plática sobre cultura del agua y tratamos de que los niños, pues desde edades muy tempranas tengan esta conciencia y creo que esto ha funcionado porque la verdad es que después de casi 25 años de esta actividad del Zapasma, creo que sobre todo las generaciones jóvenes lo tienen muy, muy arraigado, este tema de la cultura del agua y pues el objetivo es continuar hasta que transformemos completamente este concepto cultural, ¿no? Ingeniero, muchas veces los que fallamos somos los adultos, los niños se les está creando la conciencia, pero los adultos fallamos mucho en el cuidado del agua. Sí, bueno, algunos ya no tenemos remedio, ¿verdad?, pero lo importante es eso, que trabajemos constantemente y que ellos sean nuestra conciencia siempre. Muy bien. En el caso de San Miguel Bellende, bueno, ¿cómo nos encontramos en el tema del agua en cuanto a calidad y el cuidado de los matos fríos y todo esto? ¿Cómo podemos encontrar el municipio? Pues mira, siempre es un esfuerzo que se hace constantemente para tratar de que tengamos siempre agua para todos. Hemos estado haciendo pues una serie de obras y de acciones que van encaminadas en ese sentido. Ahorita en este año vamos a completar la impermeabilización de todos los tanques, tratando de tener cero fugas a nivel de tanques. A nivel de redes, pues todavía tenemos, como todos ustedes lo han visto ocasionalmente, fugas en diferentes partes de la red. Pues hay que recordar que tenemos más de 160 kilómetros de redes de agua, entonces en algún punto pueden fallar y se presenta la fuga. Pero seguimos haciendo todas estas acciones para tratar de minimizar, de siempre perder lo menos posible del agua y por otra parte de hacer acciones también para que toda la gente siempre tenga agua en sus casas. Ahorita ya tenemos 30 mil tomas, o sea, en 30 mil hogares y comercios de San Miguel tenemos el servicio de agua y todavía hay zonas donde nos faltan hacer ampliaciones, sobre todo en el ejido de Tirado, en Lomas de San José y bueno, y el área rural donde todavía una buena parte, hay que hacer un esfuerzo todavía para que muchos de los sanmiguelenses de zona rural cuenten con el servicio o tengan un servicio más regular. ¿Su mensaje, ingeniero, acercándose ya a este día del agua? Bueno, pues una petición para que todos los ciudadanos pensemos en el cuidado del agua, pensemos en que es un recurso vital, es un recurso que aunque es renovable implica una serie de esfuerzos para no contaminarla, para usarla lo menos posible, lo más racionalmente y que esto siempre sea algo que ya sea parte de nuestra cultura, sea parte de nuestra vida, el cuidado del agua, creo que es un buen momento para reflexionarlo y para que cada uno en lo particular tome acciones en el ámbito de su familia, de su casa, de su trabajo, porque con el esfuerzo de todos se puede conservar este recurso. Nuevamente invitar al evento del día de hoy. Sí, 22 de marzo, Parque Benito Juárez, desde las 8 de la mañana, actividades de zumba, de fútbol, a las 10 la premiación, todos están invitados y a que hagan una reflexión, sabien, sobre el tema de agua y naturaleza. Asimismo, el director de Zapasma informa que el lunes las oficinas de Zapasma permanecerán cerradas por ser día festivo y comenta cómo estarán trabajando en la Semana Santa. Sí, el próximo lunes 19 es festivo, entonces las oficinas están cerradas, reanudamos a partir del 20. Bueno, y que sepan que también en Semana Santa descansa el personal de oficina de Zapasma. El operativo, al contrario, es cuando más trabajo hay y confiamos en que sea una temporada vacacional buena para San Miguel y que estamos haciendo un esfuerzo para que sobre todo los prestadores de servicio tengan agua, que es un insumo básico para dar un buen servicio. Bueno, pues, ahí está para que usted lo prevea. Bueno, siempre que hay guardia para cualquier situación en donde tenga problemas con el agua, pero el próximo lunes, bueno, pues en Semana Santa también vaya previendo todo esto. Oiga, alumnos de arquitectura de la UDL, son muy chambiadores los alumnos de arquitectura de la UDL. Invitan al foro de restauración salvaguardando el patrimonio arquitectónico que llevarán a cabo el próximo 4 de abril. Venimos aquí de la Universidad de León a invitarlos a lo que es nuestro foro. Este es el octavo foro. Lleva por nombre Restauración salvaguardando el patrimonio arquitectónico. Este ahora sí, con el fin, el tema se eligió debido a lo que es San Miguel de Allende, una ciudad patrimonio. Entonces, por lo cual, estamos preocupados porque ahora sí se cuiden lo que son nuestros edificios históricos, así como nuestro centro. Entonces, por lo cual, venimos a ofrecerle a lo que es ahora sí todo tu auditorio que nos acompañen en nuestro foro. Y ahora sí que mis compañeros les podrán decir más acerca de los ponentes, los horarios y los costos para que estén todos ahora sí invitados. Muy bien. Pues entonces vamos con Mónica. ¿Qué nos dices, Mónica, sobre estos foros que van a tener? Sí, hola, buenos días, Javier. Mira, yo les voy a explicar lo que son cinco ponentes a nuestro foro. Entre ellos, pues, la mayoría... Bueno, todos son maestros en restauración. Algunos de ellos, ahora sí que nos han representado lo que es México en diferentes países, han dado conferencias, han asistido a lo que es Egipto, asistieron a lo que es a la primera misión arqueológica en la tumba Tebana. Y, pues, algunos... Bueno, los nombres de los ponentes que van a venir es el arquitecto Julián Ricardo Nava, el arquitecto Manuel Villarroel Vásquez, el arquitecto David Jiménez, arquitecto Gregorio Gerardo de la Rosa Falcón y el arquitecto Eduardo Valdés de la Peña. Pues ahora sí que ellos nos van a dar temas muy interesantes que valen la pena que, pues, la mayoría de los sanmiguelenses, pues, los escuchemos y nos llenemos de conocimiento. Esto es sobre la tumba Tebana allá en Egipto. Ajá, sí. Esto va a ser el 7 de abril. Sí, el 7 de abril. ¿Y qué es una restauración que hicieron o qué es lo que ellos van a platicar sobre esto, una restauración que se hizo ahí o qué? Es sobre su primera misión. Ajá. Ellos van a hablar de lo que vivieron. Bueno, en este caso el que fue, fue Manuel Villarruel. Él va a hablar de su experiencia que obtuvo en esta misión, en la tumba Tebana número 39, ahí en Lúpsor, en Egipto. Y, pues, básicamente van a hablar de sus experiencias, de su currículum. Por ejemplo, el arquitecto Julián Ricardo Nava va a hablar del plan de manejo del Centro Histórico de San Luis Potosí. Este, Valdés de la Peña, él nos va a hablar del deterioro del patrimonio arquitectónico virreinal del Centro Histórico. Básicamente, cada uno va a hablar de lo que ha hecho, de lo que ha intervenido, o de lo que... Básicamente, es su propuesta, más que otra cosa. Para que la conozcan, esto va dirigido a estudiantes de arquitectura, arquitectos, público en general. Público en general, pero sí, un poquito más dirigido a... Lo mejor, este, podría decirse que alguien con... con la rama de arquitectura, pero igual, es... es básicamente escultura, es algo que... que nosotros queremos que la gente de San Miguel conozca, para así, este... poder, este, interpretar, este, los edificios o el valor arquitectónico que tiene cada uno de nuestros edificios. El foro, ahora sí, como dijo mi compañero, está abierto totalmente a todo el público. Este... Simplemente, ahora sí, con... con un donativo de 300 pesos. Este donativo incluye lo que es un coffee break y lo que es una comida buffet. Para esto, ahora sí, estamos ofreciendo lo que son los boletos. Los boletos los pueden encontrar dentro de lo que es la... la Universidad de León. Y... ahora sí que, pues, estamos en cualquiera de sus dudas. Este... o... ahora sí que tengan algún inconveniente o cosita así. Tenemos nuestra página de Facebook que se lleva por nombre Octavo Foro... Octavo Foro de Arquitectura Restauración. Ahí, este, ahora sí estamos resolviendo. Está tanto los promos que se presentaron. Igual, todo se realizó por lo que son, este, alumnos de la escuela. Y está también dentro de ahí, o sea, cualquier información, dudas, podemos responderles a él así de la manera más atenta. Bueno, pues, ahí está el trabajo. De verdad, nos gusta cómo son tan activos y en todas las facultades de la UDL cómo trabajan, en este caso la de arquitectura, pues, felicidades. Traen eventos muy, muy interesantes y en este caso yo creo que es para cultura general, no solamente para los arquitectos el asistir a este evento. Y bueno, vamos ahora con Rodolfo Ortega y Fernando Cárdenas, ellos son del IECA, invitan a los cursos que ofrecen actualmente para los sanmiguelenses. Claro que sí, nosotros somos el Instituto Estatal de Capacitación, estamos aquí en San Miguel de Allende. El objetivo principal del IECA es impartir e implementar la capacitación y formación de las personas altamente calificadas para el trabajo, proporcionando la inserción laboral, el autoempleo y el desarrollo económico. No solamente damos cursos a las industrias que muchas veces lo tienen enfocado el IECA, sino que también si es que tienen un proyecto que quieren echar a andar ya sea su propio negocio, también tenemos este tipo de capacitaciones. Somos una red de 28 planteles en todo el estado en el cual atendemos todo lo que es el municipio de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. En esta ocasión tenemos cursos programados ya los cuales son ilustrador, computación básica, corte de pelo, el programa de Photoshop, AutoCAD básico, panadería, gelatina artística, asistente social, agente inmobiliario, también tenemos inglés básico, formación de instructores, asistente educativo y el curso para obtener el tarjetón. También tenemos por ahí un curso de corte y confección, es un curso gratuito de 120 horas se le está apoyando con una beca, se le está apoyando con parte del material a las personas, dentro de las 120 horas de capacitación se les está dando también lo que es parte de desarrollo humano. Ese curso de corte y confección es para gente que puede ser emprendedora para emprender algún negocio en costura, dependiendo de la especialidad que ahí les vayamos a ofrecer. Para este curso tenemos cupo limitado para confirmar su asistencia, su lugar, acudir al plantel llevando copia de su IFE, de su CURP y comprobante de domicilio. Los esperamos en el plantel IECA que estamos ubicados en 1 de mayo en fraccionamiento Palmita de Landeta. Tenemos redes sociales en Facebook plantel IECA San Miguel de Allende por ahí también nos pueden ubicar. Nuestros teléfonos son 415-154-7970 y 154-79-71 por ahí los estamos esperando lo que se les ofrezca.